Muy bien, ahora esta canción tal vez se la saben todos Cuando un amor se va, es bien triste Porque tenemos que cantarle Y a la vez hice esta letra Y gracias a todos ustedes por apoyarla Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogará ¡Chale mi tierra, Connie! Y abrázala fuerte Y dile cuando la quieres Tú que la tienes ¡Venga! ¿Y dónde está ese grito mexicano? ¡Sí, señor! ¡Venga! ¿Cómo dice? Oiga, venga, ¿cómo dice? Si tú te vas Me dejarás Un nudo en la garganta Que me ahogarás Que me ahogarás Solos, ¿cómo dice? Solos, dice Si tú Eso, qué bonito, dice Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Se cantarás ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un río, ¿crees? Que salga de mi alma No se podrá sacar Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas El sol se caerá Sufrirán más estrellas Mi soledad Mi soledad Y sufrirán más estrellas Mi soledad Mi soledad ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tú te vas ¿Cómo dice? Un río Que salga de mi alma No se podrá sacar Si tú te vas Si tú te vas Muchas gracias, mi gente Gracias Gracias